The Sousa, Sousa, Sousa Show, The Sousa Show ¡Olumbia! ¡Olumbia! El fútbol siempre está de moda, ¿o no? ¡Sí! Bienvenidos a The Sousa Show Hombre, siempre fútbol, nunca en fútbol Hoy vamos a hablar de ese desporte Cuyos críticos llaman el opio del pueblo Pero que usne un país Alrededor de 22 hombres en calzoncillos Y a uno que nunca se la pasan Su majestad el fútbol Saludo para todos los muchachos de la selección ¡Que les quiere muchachos! El fútbol fue inventado por los ingleses Brasil puso las gambetas de Pelé Y los dientes de Ronaldinho Argentina puso los goles de Messi Y los pases de Maradona Era un pasador muy bueno, Maradona Uruguay puso los mordiscos de Suárez Francia puso los cabezazos de Zidane Zidane Calvui Metí a James Colombia puso el escorpión de Higuita Las tres piernas del Tino Y la paciencia del pecoso Castro La máxima entidad del fútbol ¿Cuál es? La FIFA La máxima entidad de mi barrio Es la FUFA Federación Unida de Fajardistas Antioqueños O sea, FUFA es porque ni fu ni fa Uy, me calenté, no, me entivé Me entivé La FIFA pone las reglas para jugar Y eso tiene más condiciones que el proceso de paz El fuera del lugar, por ejemplo La pelada en la casa Se ve, papi Yo no soy la única que no entiende el fuera del lugar No, mija Usted lo que no entiende Es que usted es una hija por fuera del hogar Le voy a explicar de manera sencilla A los ignorantes del soccer play La regla once del fútbol Culturízate con suso Fuera del lugar Dícese cuando el juez de línea levanta la bandera Ya Ahí es fuera del lugar El fútbol Es el mejor espectáculo del mundo Aunque como espectáculo a veces se pasa Porque hay unos futbolistas Que quieren figurar más que un extra de tu voz estéreo Ustedes han visto Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Le pega el arco y voltea la cámara a ver cómo me veo Neymar Neymar medio lo toscan Y ahí mismo le tira al piso Parece una lombriz cuando le cae una matera Hay partidos tan aburridores Es verdad, pasa Que solo se pone bueno cuando un aficionado se mete a la cancha ¿Sí o qué? Pero yo no entiendo es por qué lo hacen en pilota No, a ver, ¿por qué? Porque no le tiran en ropita, hombre Pero le tiran ahí, virín Y ahí mismo lo desenfocan Los de la cámara Hombre, eso parece ser como una de las cosas Que uno tiene que hacer antes de morirse, ¿no? Uno es montar en globo, listo Lo otro que ya sabemos qué es Listo Pues a ver, sembrar un árbol Sembrar un árbol Ay, me falta meterme en pelota de una cancha de fútbol Chuliao Se meten allá Y así como hay buesnos Hay mucho jugador tronco Es la realidad Tú, querido jugador malo Que te rebota un bulto de cemento Que corre más Carlos Vargas en chanclas Tú Delantero Que se mueve más un negocio de gomina en el chocó Debe estar la señora en la casa Oiga, Armando, ahí le hablan ¿Qué hablan? Usted que no corre ni una cortina No marca un cuaderno Se equivoca, mija En el equipo me dicen el crack Claro, como así le suenan las rodillas Con cada paso Crack, crack, crack Y voy a hacer Amigo Me siento identificado El fútbol sirve para muchas cosas Por ejemplo, para uno desahogarse Uno ve al tipo a los gritos ¡Ladrón! Partida de pícaros Degenerados Payaseando No sudan la camiseta ¡Los odio! Señor, el partido no empieza Está calentando Yo también ¡Los odio! También sirve Para gozar con el gol El orgasmo de multitudes ¡Oh sí! ¡Oh gol! ¡Oh sí! Uno se abraza Con todo el mundo ¿Sí o qué? Por eso la técnica mía en el estadio Esa se mea al lado de una mujer ¡Claro! ¡Gol, gol! Y uno aprovecha ¡Gol, gol! Y uno ahí y tal Por ejemplo, mi hermanita que era tan fea Iba al estadio para que la abrazaran Cuando metían goles Ya los iba a abrazar Y todos les decían ¡Anulado, anulado! Lo anularon Vean El fútbol es tan bonito Dicen por ahí Que es el único lugar Donde alguien se gana un mínimo Y puede gritarle fracasado A un jugador que gana 50 millones de pesos al medio ¡Cascúme! ¡Cascúme! Por eso el decreto de hoy es El fútbol es muy hermoso Y mueve muchas pasiones Sabios, pobres, ricachones Quieren sentir ese gozo De ver a un calidoso Levantarse al cabezazo Una chilesna, un postazo Y en familia celebrar Los amigos abrazar Cuando meten un golazo ¡Bienvenidos a El Suso Show!